Con recursos del Sistema General de Regalías Departamental por un monto superior a los 10 mil millones de pesos, la Gobernación de Nariño adjudicó la obra para la pavimentación de dos sectores de la vía entre el Empate y Grones, principal proyecto de infraestructura vial de la subregión del Río Mayo. Entre recursos de regalías y la gestión ante el Gobierno Nacional, hoy está absolutamente asegurado la suma de más de 120 mil millones de pesos para terminar la pavimentación de la vía El Empate, la Cruz, San Pablo y Grones. Con la presente adjudicación que tiene por objeto el mejoramiento de la vía Albán-San Bernardo-La Cruz-San Pablo-Higuerones para la pavimentación de un kilómetro en el sector de San Bernardo hacia el Puente de la Vega y otros 4.2 kilómetros desde San Pablo hacia límites con el Departamento del Cauca, empiecen firme la ejecución de uno de los 11 grandes proyectos de infraestructura para el Departamento de Nariño. La obra adjudicada al Consorcio Díaz-ACE, representada legalmente por Andrea Viviana Riascos, tiene un tiempo de ejecución de nueve meses a partir de la firma del acta de inicio y considera también la gestión predial, social y ambiental de la vía Albán-San Bernardo-La Cruz-San Pablo.